Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes muy bienvenidos a su podcast muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un gran invitado, una leyenda en todo el tema de deportes que lo hemos visto años y años, pero hasta este momento, hasta hace unos 10 minutos, tuve la oportunidad de conocer, de saludar y tener una pequeña plática el día de hoy. Estoy con Toño de Valdez. ¿Cómo estás? Forever, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? Abrazo para toda la gente que sigue el podcast. Pues mira, ya esperando el mundial, ya estamos a nada del mundial. Ya estamos a un mes, pero este podcast se está lanzando mientras está el mundial. Entonces tú estás en la jugada del mundial. Sí, señor. En las noches y yo estoy desvelándome desde Qatar platicando contigo en la jugada del mundial. Pero bueno, ahorita ahorita vamos hacia allá. En serio, yo cierro un poquito los ojos. Habla, hablas tú y digo viene el gol, error, la figura, el oso. Es, es increíble todo lo que has hecho, la trayectoria. Pero esto, ¿cuándo empezó? ¿A qué edad empezó y por dónde entraste a esta empresa? Fíjate, yo llevo 44 años ya en Televisa. Yo empecé en 78. Tenía yo 18 años. Yo cumplo años en octubre. Así que recién había cumplido 18 años y la verdad es que mi papá estaba con la preocupación de qué va a hacer este güey de su vida, ¿no? Así tal cual, tal cual. Porque pues veía que sí, me encantaban los deportes y demás, pero pues estaba yo saliendo de la prepa y este, ¿qué va a estudiar? Finalmente me metí a estudiar publicidad. Ok. Porque tenían una agencia de publicidad, mi papá y mi hermano. Audiovisuales de Valdez se llamaba. Que tiene algo que ver con los medios de comunicación. Sí, 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 sí. Pero sinceramente, o sea, yo jamás había tomado un micrófono. Nunca, bueno, al Estadio Azteca llevaba años de no ir. Sí veía los partidos en la tele y demás, pero así como asiduo al Estadio Azteca, pues tampoco. O al béisbol un poco más, pero tampoco así de ir mucho a los eventos. Estaba yo en una de esas etapas de la vida, que no sé si te tocó a ti, pero de, híjole, 18 años, ¿qué va a hacer este cuate de su vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y finalmente, mi papá, después de entrar a la cosa esta de publicidad en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, es una escuela que quiero mucho, como a los dos meses, al mes y medio, me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a don Raúl del Campo Junior. Don Raúl del Campo Junior, en ese entonces, era el cuate que producía todos los partidos de fútbol en el Azteca. Y fuimos a la W, allá en Ayuntamiento 52, legendarias instalaciones que se mantienen, y ahí conocí a don Raúl. Y la verdad es que para mí, pues fue como un ángel. O sea, el señor me trató de maravilla. No sé si por la relación de amistad con mi papá, o le caí bien, respeto a saber por qué. Pero me empezó a dar un gran apoyo, gran apoyo. Empecé, no sé si has escuchado de la Portería Sur, si alguien te ha platicado de la Portería Sur. ¿Cuál es la Portería Sur? Bueno, déjame decirte, para la gente que ya tiene algunos años y que ha visto mucho fútbol, imagínate la primera transmisión que a mí me tocó, que en realidad yo iba de oyente, no iba a transmitir, pero me pasaron el micrófono de sorpresa. Estaba Ángel Fernández, Fernando Luengas, don Agustín González Escopeta, Teodoro Cano, el Che Ventura, Juan Manuel Damián y la Lotrelles. Esa era, esa era la alineación de la transmisión de radio de un juego de sábado, cancha del Estadio Azteca, América contra los Tecos del Autónoma de Guadalajara. Y entonces, don Raúl me dijo, te vas con la Lotrelles, te vas con él, para que aprendas y veas cómo es todo el movimiento. Entonces nos fuimos desde el primer día. Tú normal ibas así. De oyente, de observador. No va a pasar nada, un domingo cualquiera. Un sábado. Un sábado cualquiera. Pero la verdad, o sea, muy padre porque yo no había nunca bajado a la cancha del Estadio Azteca y de repente estás en la cancha, ves a los jugadores y todo. Pues es, son cosas que en ese momento a mí no me había tocado vivir. Ok. Nos sentamos, había unas banquitas en ese entonces atrás de las porterías, nos sentamos en las banquitas ahí de la portería sur y Lalo y yo empezamos a cotorrear y la verdad nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho desde el principio. Y de repente, por ahí al minuto 30 más o menos, me dice Ángel Fernández te está mandando un comentario. Ángel narraba el primer tiempo en radio y el segundo tiempo en tele. Y le digo, ¿qué? ¿Un comentario de qué? ¿O qué estás loco? No, sí, te está mandando un comentario y pum, me pone el micrófono. Y ahí dije cualquier estupidez, ¿no? Me acuerdo Alfredo Tena, era muy jovencito en ese entonces y me acuerdo que hice algún comentario sobre Alfredo Tena, justamente. Y ya para el segundo tiempo, que estaba Fernando Luengas narrando, dije, me lo van a volver a hacer. Entonces ya estaba yo prevenido. Bueno, ya estaba yo listo, ya sabía qué iba a decir, exactamente. Así fue como empecé. Oye, pero no es cualquier cosa el de pronto un juego de la América. Y fue, te digo, fue muy sorpresivo, ¿no? Lo que te pasa en el micrófono y de ahí dijiste de aquí quiero estar, aquí a esto me quiero dedicar. Me gustó, me gustó, me gustó, sí, sí. Te voy a decir una cosa, güey, a ver, yo jamás, 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 me había pasado por la mente, trabajar en algo de comentarista y eso. Te digo que yo no sabía, mi rumbo era, 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 era desconocido, ¿no? Mis cuates, la cuadra ahí en San Pedro de los Pinos, este, jugar fútbol, estar con ellos. Realmente esa, esa era mi vida. No, 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 no estaba relacionada para nada con los medios. Más, solamente lo que yo había visto con mi papá, que era locutor de la W, que este, ahí sí, para que veas, me tocó estar con él en algunas transmisiones que hizo de golf o el gran premio de los 64 mil pesos que ahí salía, ese programa legendario. Pero en realidad, así como pensar en dedicarme a eso, pues no. Eso, eso precisamente te iba a preguntar. Lo tuyo era más el fútbol que cualquier otro deporte. Sí, sí, claro. Era tu deporte principal. Sí. Pero en qué momento, que yo recuerdo que, así te conocí yo, eh, te voy a decir, cómo, cómo dije, ah, ese es Toño de Valdés, ¿no? Que obviamente la voz y en los partidos, así. Pero yo me acuerdo que había un programa de la mañana en el cual tú dabas los deportes. Y, ah, los deportes, pasó esto, esto, esto. Bueno, ahora sí, pregúntale. Pregúntale a Toño. Pregúntale a Toño. Sí, era en hoy. Era en hoy. Era en hoy, que todavía el programa existe, ¿no? Nada más que ha ido cambiando, digamos, de esquema, de formato, pero era hoy. Ok, y bueno, ahí, para los que no supieron de esa sección, a lo mejor debe de haber alguna en YouTube, pero era preguntarle cualquier cosa que el público decía, que mandaba su pregunta, lo que sea, Toño, de deporte. Y tú contestabas todo. No todo, no todo. Muchas veces me equivoqué. ¿El 80%? Sí, muchas veces sí. Mira, yo le dije a Maru, que Maru, queridísima compañera de muchos años ahí en Televisa, yo le dije a Maru, que ella era la que recibía, en ese entonces eran llamadas telefónicas, y nada de, bueno, mails ya empezaban, pero nada de Twitter o de eso ni existía. No existían las redes sociales. Yo le dije, mira, Maru, no quiero que me des las respuestas. Lo único que te voy a decir es, si tú quieres que yo le atine todos los días, lo voy a hacer, nada más que pongas preguntas fáciles. Si tú quieres que yo falle todos los días, pues pon preguntas difíciles y te aseguro que voy a fallar todos los días. Entonces, ella más o menos, pues ya sabía qué nivel de pregunta venía y me decía, la pregunta de hoy va a ser sobre béisbol. Y yo, ah, pues está bien, vamos a ver. Sobre un jugador de béisbol. Ah, ok, perfecto. Y entonces ya, pues más o menos estaba yo preparado y ya más o menos sabía por dónde venía la pregunta. Pero, o sea, es que es lógico, güere, a ver, nadie, nadie tiene una capacidad como para tener todas las respuestas. No, claro, pero, pero justamente es lo que estábamos platicando hace, hace un rato con otros invitados, que yo no me acuerdo en qué hotel me quedé en Qatar. Yo no me acuerdo en qué hotel me quedé en Qatar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero la capacidad que tienen varias personas que he tenido aquí en el podcast y que precisamente esa es como una de sus características principales y que varios tienen en común, la memoria, la capacidad de retención que tienen es impresionante. Me dijiste sábado en la tarde y te dije domingo. O sea, hay veces que en serio es algo que no puedo entender cómo le hacen o cómo le haces tú. Hay algún algún truco para poder retener tanto ese conocimiento y esas vivencias? Pues sinceramente no es buena memoria. La verdad, nadie como Pepe Segarra, nadie. O sea, Pepe Segarra está cañón. Ese podría ser de las personas que conoces el top de personas que tienen la mejor memoria. Sin duda, sin duda. Pepe está cañón. O sea, Pepe es un espectáculo. Le puedes preguntar. Enrique igual. O sea, la gran ventaja con Enrique Bura, con Pepe Segarra, es que cuando estás en una transmisión y de repente sale por decirte el tema de los diablos rojos del México de los ochentas. Ya sé que si yo suelto ahí Diablos rojos del México de los ochentas, Enrique va a tener tema para conversar. Pepe va a tener tema también para platicar. Y entonces vamos a empezar a hilar recuerdos. Nelson Barrera, el Cananea Reyes, los títulos de los diablos. Ganaron dos consecutivos. En fin, o sea, una serie de cosas que vamos a estar juntando y que pues enriquece el comentario sobre ese tema en particular. Entonces, Enrique tiene gran memoria. Pepe tiene extraordinaria memoria. Extraordinaria. Está muy cañón. Y yo tengo buena memoria también. Ahora, tienes toda la razón. O sea, no es lo mismo que yo me acuerde de algo que pasó en el ochenta y uno, que me tocó estar por primera vez en una serie mundial a platicar de lo que pasó antier. Sí, le acuerdo. Pero no más del ochenta y uno. Exactamente. Digo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen? Porque sacan datos y no hay los home runs y los touchdowns y corrió tantas yardas. Oye, ya. O sea, ya párale. Por eso digo, ¿tienen algún secreto? Comen un kilo de almendras antes de salir de la casa. Pero bueno, también otros coinciden que es un músculo que se tiene que ejercitar y bueno, ahí están. Entonces, tú estás con lo del fútbol o estabas cuando empezaste con el tema del fútbol. ¿Y en qué momento te vuelves, ahora sí que con todo respeto, un animal devorador de información, deportes? O sea, ¿cómo pasas de no saber qué vas a hacer con tu vida a ir al base, al americano, a todo? Mira, antes de que yo entrara a Televisa, yo ya era un mega aficionado al deporte. O sea, no solamente veía yo fútbol, veía yo béisbol, veía yo fútbol americano, veía tenis, veía box, veía muchos deportes. Muchos, muchos deportes. Pero específicamente el base y el americano me gustaban mucho. Sin embargo, pues ya se sabía que en ese momento, por lo menos, para entrar a Televisa y tener pues una posibilidad real de avanzar, pues tenía que ser en el fútbol. Entonces, yo me mantengo en el fútbol, 78, finales de 78, que entro, 79, 80. En 80, hay una cosa importante, yo entro como reportero a Televisa, a Deportes de Televisa. No era Televisa Deportes en ese entonces, no se le conocía como tal. Ya después se le conoció como Televisa Deportes y luego como TUDN, ¿no? Pero bueno, entro yo a la oficina de Deportes, invitado por Fernando Schwarz, que era el jefe en ese momento de la oficina de Deportes. Entonces, bien chavito, imagínate, somos del mismo año, somos del 60 los dos. Entonces, realmente, él era, uff, tenía 20 años recién cumplidos. Yo iba a cumplir 20 años apenas cuando entré a la oficina. ¿Estaban armando apenas como un equipo full de Deportes o ya existía? No, ya estaba, ya estaba. Estaba Lalo Trelles, justamente. Estaba Pepe Chávez, Paco Morales, Adiel Bolio. Ya había un grupo ahí, Mónica Navarro. Paréntesis, nada más, ¿ellos sí fueron los primeros o también había otros antes? Pues, la verdad no recuerdo bien. Estaba Cristina Rubiales, eso y me acuerdo. Seguramente había algunos reporteros, pero no había tanto deporte en la televisión, ¿no? Entras hacia el fútbol. Sí, entonces, cuando yo estoy ya ahí metido, ya en la oficina, ya yendo todos los días a Televisa, no solamente a los partidos de fútbol, me relaciono mucho más con la gente, conozco a mucha más gente. Y luego viene un momento clave en el 81, justo en la Fernandomanía de Fernando Valenzuela. Llega un momento clave, una situación clave que se presenta. Yo me voy a Rumania, a la universiada, invitado como reportero de Televisa, bueno, sí, Televisa ya, me voy a Rumania, a la universiada. La última actuación importante de Nadia Comaneci, imagínate, hace cuántos años, ¿no? Hace poco. Hace cuántos años. Y estando en Rumania, estuvo padre, conocimos, Bucarest, etcétera, etcétera, pero regresando en el avión de regreso de Rumania, había, como si me hubieran dejado, había un periódico en mi asiento, novedades, deportes, y abro, y dice, Jorge Berri se fue de Televisa. Jorge Berri era un gran narrador, gran comentarista de deportes, extraordinario, y pues él estaba en el BICI en el americano, y en 24 horas, con Jacobo Zabludowsky. Entonces dije, ay, caray, se fue Jorge, se fue a Inmevisión, tomando el lugar de José Ramón Fernández. No, bueno, para esa época era una mega noticia, imagínate, nada más. O sea, un baluarte de Televisa se iba a Inmevisión y a tomar el lugar de José Ramón. Entonces, pues cuando se da toda esa sacudida, yo regreso a México y hay un hueco gigantesco en fútbol americano y en el BICI, enorme. Ese hueco primero lo cubre un buen amigo, Roberto Keseyan, pero Roberto no estaba metido de lleno en Televisa, y falta, deja abandonada una transmisión, y luego otra de Fernando Valenzuela, y entonces yo estaba en Televisa ese día, lo que son las cosas, ¿no? Y me dice Memo González, que era el que programaba a todos los comentaristas en ese entonces. Yo estaba ahí y me dice, estaban Sony y el Mago ya sentados, ¿no? Y me dice, ¿cómo ves? ¿Quieres entrarle? Le digo, pero por supuesto, pero por supuesto que dentro, ¿no? Ah, ya tenías muchas tablas. Ah, no, bueno, ya me conocían, ya ahí dentro de Televisa ya estaba yo empezando a avanzar poco a poco, y entonces le digo, pero claro que quiero, por supuesto. Y entonces me sentaron ahí con dos monstruos como Sony y el Mago, se portaron increíbles, sensacionales, y a partir de ahí me senté y ya no me moví. Y aquí estoy, aquí estamos listos para catar, ¿no? Y en el americano, igual, quedó un hueco enorme, y también yo entré ahí. Ok. Y fue un cambio radical, porque obviamente yo nada más hacía fútbol, y de repente, pues ya el fútbol ya no me daba tiempo de hacerlo, porque el BASE y el americano me abarcaban todo el tiempo del mundo, ¿no? Totalmente. Y quiero saber, ¿cómo le haces para, entiendo perfecto que te gustan los deportes, ¿no? Y que obviamente trabajas más en unos que en otros, dependiendo de la época, ¿no? También, también. ¿Cómo le haces para estar actualizado? O sea, ¿estás todo el día también viendo en el celular noticias? Estás, pero todo el día viendo el BASE, el americano, el fútbol. ¿Estás así o cómo es una rutina para ti? No, 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 whatever. Básicamente es lo que dices. O sea, yo realmente, me ayuda mucho el radio, porque el radio me permite, es a las 7 de la noche el radio, entonces me permite, no me permite, me obliga a estar enterado, entre comillas me obliga a estar enterado de todo lo que ha pasado en el día, porque es lo que voy a comentar a las 7 de la noche, ¿no? Entonces estás empapado. Que si hay Champions, pues la Champions, ¿no? Que si hay Liguilla, pues la Liguilla. Que si hay los Playoffs de Grandes Ligas, pues igual. O sea, tú estás empapado. Yo, yo, la verdad, y digo, yo ahora con las redes sociales y con todo esto, con esta inmediatez que hay. Claro que siempre hay que saber a quién estás consultando, porque luego hay unas voladas increíbles. Sí, 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 de pronto la puedes regar y dices una que no es. Y te vas de cabeza, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado, una o dos veces me ha pasado. Una que recuerdas que, al final de cuentas, yo lo digo, yo sé que tú no lo vas a decir, pero pues tú eres una institución, una persona reconocida, que si de pronto dices, este, ah, Lamar Jackson, el quarterback de Dallas, uf, no. O sea, eres lo peor que le ha pasado a la persona que te está escuchando, ¿no? No sabe, ¿sabes? Entonces, ¿te ha pasado una de esas? ¿Te ha pasado una, pues una cagada, sí? Una grande me pasó justamente con un técnico que despidieron. Ok. Bueno, en ese momento no lo habían despedido. Y ya ves que hay de esas cuentas que son falsas, pero parecen verdaderas, ¿no? O sea, ¿en el internet te pasó? No, en el Twitter. O sea, ¿te pasó en la época de las redes sociales? Ah, sí, sí, sí. No, antes no. No, antes no había forma de regarla de esa manera. Ok. Porque la inmediatez no era. O sea, todas las cuentas que tenías en aquel entonces eran cables AP, UPI, F, este, Notimex. Y era muy raro que la cajetearan. Era muy raro, dificilísimo. Y acá es, o lo digo yo, o ya lo dijeron todos los demás, ¿no? Exacto. Entonces, cuando de repente ves una noticia, en alguna ocasión corrieron a un técnico, creo que de chivas, y yo cometí la estupidez de subirlo pensando que era la cuenta real y era una cuenta ficticia. Y me fui de cabeza. ¿Te acabaron? Ah, bueno, pues obviamente. Sí, obviamente. Y aparte eso es lo que muchas veces se espera, ¿no? Que la riegue el que se supone que es bueno. Ya vieron que no es bueno. Sí, 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 se equivoca también. ¿Sabes? Ahorita me estoy acordando de la época de cuando yo era reportero. Bastante malo, por cierto. Pero bueno, yo era reportero de deportes. Fui una vez a América y estaba don Guillermo Cañedo, que en paz descanse, que era un altísimo directivo de la América. Y entonces me dice, ven, ven, ven. Le digo, ¿qué pasó, don Guillermo? No, mire, es que siempre te habla de usted. No, mire, es que viene un nuevo jugador brasileño. Y entonces quiero darle la entrevista para que lo dé a conocer. Ah, perfecto, sí. Perfecto. Vamos a hacer la entrevista. Guillermo Cañedo, bla, 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 bla. Con noticias importantes. Y le pongo, ¿no? Y entonces empieza así. Llega un jugador importante. Era cuando llegó Batata. Ajá. Batata, un jugador que hizo época en el América, ¿no? Y entonces, pero me dijo Batista. Él me dijo Batista. Y entonces, obviamente, pues yo no sabía que era Batata. Me dice el señor Batista, pues yo me voy con Batista. Y entonces hago la nota, este, en América anuncia la llegada de Batista, jugador brasileño, etcétera, etcétera, seleccionado, que no sé qué. Sale la nota. Y, pues, obvio, no era Batista. Y entonces, ay, ¿cómo es posible? ¿Te regañaron? Sí, claro. Ok. Y aparte estabas chavito. Estaba bien chavo. Ok. Tendría yo que 22, 23 años. No, pues sí, súper chavito. Y me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo te equivocas en eso? Y yo digo, a ver, a ver, vamos a ver la entrevista con el señor Guillermo Cañedo, a ver qué fue lo que dijo. Y fuimos a ver la entrevista con el señor Cañedo y el bar, el bar, exactamente. El bar le ayudó en esa época, para que vean desde cuándo existía el bar. Exacto. Y entonces, y decía Batista. Entonces, ahí ya, mira. Ah, qué bueno, qué bueno. Me lave las barras. De todos estos deportes que has comentado, que has reportado, que has trabajado, ¿cuál es el que más te gusta? Lo que más me gusta narrar es el béisbol. Eso es lo que más me gusta narrar. Ok. Lo que más me gusta ver es al Atlante. El Atlante. Whatever, el Atlante me transforma. El Atlante, el Atlante me pone muy bien cuando gana y me pone muy mal cuando pierde. Ok. El Atlante y la selección mexicana. Qué locura. Y un poquitito abajo, pero igual, los Raiders. Los Raiders. Los Raiders. No van a pasar, ¿verdad? En esta. Están sufriendo. Y los diablos, y los diablos rojos del México. Ok. En el béisbol. Qué curioso. Y mira, está el Atlante en una división que a lo mejor no debería, pero tú fuiste a la final o te emocionaste. Claro. ¿Sí? Pero por supuesto. Estábamos en el palco con Emilio Escalante, que es el dueño del Atlante. Además es atlantista, pero igual que yo, súper atlantista. Fíjate, ese día estábamos Emilio Escalante, su esposa, una amiga de su esposa. Estaba el rudo Rivera, que en paz descanse. Y estaba Esteban Arce. Ok. Ahí estábamos, y yo. Ahí estábamos viendo el partido en el palco de Emilio. Y se ganó el título y fue muy padre, ¿no? Como dice Enrique Burak, ¿y qué ganaron? ¡Nada! ¡Qué poca, ¿no? Bueno, pero la emoción, el Hobbit. El Hobbit metió gol, ¿no? Esa vez. Metió gol de cabeza. Metió gol de cabeza el Hobbit. Le sentó solo, obviamente, pero bueno. Es una de esas cosas muy bonitas. Y yo esperaba ver al Werner festejando. Y me quedé cerca de mi casa, ¿eh? Me quedé cerca. Seguramente voy a ir, porque tengo amigos ahí en el Atlante. Entonces, seguramente voy pronto. Y esperemos también pronto que vuelva, ¿no? El Atlante a la Liga. Pues eso es lo que todos soñamos, ¿no? Los atlantistas lo soñan. Pues mira, mientras no haya ascenso, vale gorro, ¿no? Sí, claro, claro. Pero bueno, regresando un poco al tema de que ahora vamos a ir a Catar. ¿Qué vas a estar haciendo? Vas a estar comentando en la jugada. Sí. ¿Qué más vas a estar haciendo? La selección mexicana. La selección mexicana. Sí, sí, sí. Los previos de la selección mexicana. Y, por supuesto, la jugada, que es de mucha exigencia. Porque estamos hablando de un programa diario de dos horas que se va a hacer en locación en la Ciudad de México. Y entonces sí es, parece que no, pero dos horas al aire todos los días en un programa que tiene, pues, obviamente la responsabilidad de dar rating, venta y, por supuesto, que le guste a la gente. O sea, es toda una mezcla bien complicada. Y sí, digo, está padre. La verdad, a mí me encanta hacer la jugada. Yo he hecho la jugada prácticamente desde que nació, con Raúl Orbañanos, con Javier Alarcón. Y bueno, han pasado ahí muchos. Pero, pues, yo me he mantenido, ¿no? Y este programa que has hecho durante años, pues, obviamente ha estado en coberturas de mundiales. También has hecho los olímpicos. Sí. De todos los mundiales que has hecho, ¿cuál es el que más te ha gustado? Alemania. ¿Por? Alemania 2006. Fíjate, paréntesis, también ya me han dicho otros dos invitados que Alemania. Ahorita te digo por qué. Tú dime por qué. Bueno, hay dos razones principalísimas por lo que es el que más he disfrutado. Primero, porque nos fuimos un mes antes y le dimos la vuelta a toda Alemania. Ok. Hicimos todos los días el entonces noticiero Televisa Deportes, todos los días en una sede mundialista distinta. Ok. Entonces recorrimos toda Alemania. Empezamos por Múnich y nos subimos hasta Berlín y luego nos bajamos por el otro lado. Aparte, sin tanta gente, ¿cierto? Estaba tranquilo, claro. Estaba tranquilo, ¿no? Todo te podías conocer sin la locura del mundial. Sí, además, fíjate, iba Javier Alarcón. Paco Villa iba adelantado un día. Paco Villa iba como reportero. Él hacía un reportaje diario de un mexicano que tuviera una posición importante y que hiciera algo destacado en la ciudad a la que íbamos. Estuvo padrísimo. La verdad, digo, se necesita ser un buen reportero para encontrar esos personajes, ¿no? Pero lo hizo muy bien Paco. Bueno, Paco es buenísimo como reportero, buenísimo, además de como narrador, por supuesto. Pero fuimos Javier, Lati, Oscar Gutiérrez, que era, digamos, el cerebro atrás de todo el rollo de Televisa Deportes. Él no salía a cuadro, pero Oscarito era el que manejaba todas las cuestiones de organizar la orden de edición, toda la información, etcétera, etcétera. Y entonces fue gratis. Alberto Salazar también como productor. Entonces fue padrísimo porque fue un grupo muy, este, muy, muy, que nos llevamos muy bien. Y capaz, ¿no? Y muy capaz. Con tal talento. Sí, sí, sí. Y ya sabes, Lati, o sea, nosotros nos subíamos al coche y agarrábamos carretera de una ciudad a otra y Lati nos iba platicando. Y no, y esta ciudad, no sé qué. Justo, justo acabo de estar aquí y eso. O sea, te platica y es una enciclopedia. Sí, es una enciclopedia. Le digo, oye, uno de tus problemas o osos, fíjate que a Platini, en lugar de hablarle en francés, le hablé en alemán. Y le digo, oye, qué bueno que no me ha pasado a mí. Yo por eso no aprendo idiomas. Para no regarla. Sí, me pasa eso. Has estado ya más de cuatro décadas trabajando para Televisa. ¿En algún momento ha surgido la posibilidad de ir a otros, a otras empresas? No, nunca, no. La única vez que alguien me ha buscado, hace muchos años, ahorita ya somos una misma, Televisa, Univisión. Pero la única vez que alguien me habló para consultarme, se me interesaría, fue Univisión. Ok. Para Estados Unidos. Ok. Estoy hablando hace, no sé, 20, 25 años, una cosa así. Pero no, 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 nunca, nunca. Y mira que tengo buena relación con la gente de Fox Sports y la gente de ESPN, inclusive con la gente de TV Azteca, con mucha gente de TV Azteca. O sea, pero no, 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 en realidad no. Y no te ha dado como en algún momento esa curiosidad de ir a otro lado. Y yo, a ver, no conozco tanto todo lo que eres tú más como persona y cómo piensas. Por eso te pregunto. Pero a lo mejor alguna cadena en Estados Unidos que te pudiera dar esta oportunidad de estar ahí en el juego de la MLB, de la NFL, de la NBA. ¿Eso no te hubiera llamado la atención? Puede ser que sí, puede ser que sí, pero te voy a ser muy sincero. En Televisa, durante todos estos años, he podido hacer lo que a mí me gusta hacer. Y en ningún otro lado, por lo menos, bueno, a lo mejor ahorita ya ESPN o Fox Sports ya tienen prácticamente todo con el BASE, con el americano, el Super Bowl, etcétera, etcétera. Pero durante muchos años, pues era nada más, solamente lo tenía Televisa, ¿no? Entonces, ¿para qué me muevo si estoy en donde hago lo que me gusta hacer, no? En realidad, tampoco me han buscado, como te dije. Tampoco es que... No me ha tocado saber la posibilidad. Pero no, y mira, y pensando en Estados Unidos, ¿qué te podría dar para compararse con narrar Super Bowl, con estar en el Mundial, con estar en los Juegos Olímpicos? No veo ninguna opción, la verdad, ni Telemundo, ni mucho menos otras cadenas en español, ¿no? Sinceramente, lo veo complicado. Y mira, yo he disfrutado muchísimo de, como dices, 44 años de estar acá. Y pues ojalá que sean muchos más. Digo, no sabemos cuántos puedan ser y si le interesa a la empresa en un momento dado que yo continúe o no. Pero yo, sinceramente, lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Y se nota, se nota mucho que lo disfrutas, porque también las desveladas, el luego no estar con la familia. Las desmañanadas. Las desmañanadas, sí. ¿Sabes cuántos años llevo yo en el noticiero de la mañana? ¿Cuántos? Yo empecé de fijo en el noticiero de la mañana en 1983. ¿No había nacido yo? De fijo. Ajá. Antes ya era yo el sustituto de, de Juan Dosal. Ajá. Pero a partir del 83, me invitó Memo Ochoa en ese entonces, en hoy mismo, a ser parte del equipo. Y desde ese momento he pasado por Ochoa, por López Dóriga, por Adela Micha, por Leonardo Kurchenko, por Jorge Berri. Cambian conductores, reporteros, pero tú no. Carlos Lórez de Mola, Daniel Diturbide. Hoy, el programa hoy, también fue parte de la mañana. Desde las seis de la mañana, seis y media de la mañana, en algún momento. Y todos, todos, todos esos, este, todos esos personajes, me han, me ha tocado estar con ellos. Y yo me he mantenido en la mañana. Y si ya le ponen al programa a Toño de Valdez. Toño de Valdez con Carlos Loret. Eso, 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 eso es lo que decía Charly exactamente. Decía, no, mira, aquí nos podemos ir cualquiera de nosotros menos Toño. Y, y se fue Carlos. Y sí, y pasó. Oye, eh, a ver, te, te he intentado encontrar, no para que me digas, sí, yo me quiero ir un día así. Pero, de esta trayectoria tan larga que has tenido, supongo que has tenido este, estos momentos en donde me gustaría narrar un Super Bowl. Pum, lo narras. Bueno, pero me gustaría narrar un Super Bowl y ahora que estén los Raiders. Pum. Y ahora, o sea, van, vas, este, queriendo cosas y las vas cumpliendo. Hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti, pero se van dando. ¿Hay algún sueño que ahorita, a tu edad y a tu, a tu experiencia, digas, es que esto no lo he visto, me gustaría verlo o hacerlo? No he hecho estos Juegos Olímpicos o me gustaría hacer este tipo de, este, narrar al American Land. Bueno, algo así, ¿no? Algo así. En Primera División. Algo así. Mira, bendice a Dios, he tenido la oportunidad de hacer prácticamente todos los grandes eventos. Juegos Olímpicos de invierno, de verano, este, mundiales de fútbol, series mundiales. Euro no. Ah, mira. Euro no, fíjate. Euro no, no me ha tocado. Pero tampoco es una cosa que me emocione mucho, ¿no? O sea, me gusta, me gusta, me gusta más la Champions que la Euro. Sí, no. Me gusta más, aunque sea, una sea cada cuatro años y otra sea, este, año con año, ¿no? Pero a mí me gusta más la Champions. Me divierte más, por lo menos, la Champions. Pero no, eso no. Y además, entiendo, perfecto, porque hay muchos compañeros y compañeras que están, digamos, en, 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 en esas labores y no van a poner a alguien que no está trabajando en eso normalmente para cubrir ese lugar. ¿Y hay alguna, no hay alguna, no hay alguna que te guste de un evento? Me encantaría que recuperáramos el béisbol de grandes ligas. Ok. Que este año, después de décadas de tener el béisbol, no lo tuvimos en Televisa. Eso me gustaría, que lo recuperáramos. Ojalá que algún día se pueda, porque sí fue... Te caló. Para nosotros, para nosotros, Pepe, Enrique y todos los que de alguna manera están involucrados con el béisbol de grandes ligas y en las transmisiones, sí, sí, pues obviamente lo extrañamos, ¿no? Fue un golpe. Sí. Te cuento una, es una, rápido. Estaba en, en la Champions, en esta última Champions y me encuentro a, a Fernando Palomo, que narró Champions durante muchos años y bueno, ahorita ya no la tiene ESPN. Claro. Y me dice, esos malditos de ESPN que nos robaron. Nos robaron. Así te sientes de que, o sea, supongo que es una de tus grandes pasiones y ahorita que no lo tienen, sí se siente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Imagínate, yo he narrado 40 series mundiales. ¿Cuánto? 40 series mundiales desde 1981. En 81 narré mi primera serie mundial, Dodgers Yankees. Estoy impresionado de todo este, 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 pues esta trayectoria que al parecer y como te veo y con esa emoción y con esa energía y como lo planteas, tú, si puedes, vas a narrar 90, 80, 100 series mundiales las que te den. Pues sí, claro. Mira, hay algunos ejemplos muy padres, muy padres y además, bueno, Vince Cooley acaba de fallecer justamente, pero Vince Cooley fue narrador de los Dodgers desde Brooklyn. Ok. Y luego le tocó ya el cambio a Los Ángeles, ¿no? Y estás hablando de un cuate que narró hasta pasados los 90 años. ¿Cuántas narró? ¿Tienes más o menos? No, no, pero series mundiales no. Ok. No, no, series mundiales nadie ha narrado tantas porque obviamente en Estados Unidos de repente los derechos los tenía una cadena y luego otra cadena. Bueno, pero tú has tenido, tú has tenido 40. Sí, 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 sí. ¿Has tenido esa fortuna de que...? Una enorme fortuna, la verdad, enorme fortuna. No, no, si no me equivoco, Vince Cooley habrá narrado unas 15 series mundiales más o menos, ¿no? Pero narró a los Dodgers de Los Ángeles desde la década de los 50's hasta hace dos años. Madre santa. No, no, una cosa de locos. Y Jaime Jarrín es una historia muy parecida, nada más que en español, de los Dodgers igual, Jaime también, pues viene desde la época de los Dodgers de Brooklyn y termina justo este año. No sé si ochenta y tantos años debe tener Jaime. Más de 50, por lo menos. Sí, sí. Más de 50 años trabajando en esto. Con los Dodgers de Los Ángeles. No, y es una, supongo que una satisfacción que muy pocos, contadas las personas que pueden narrar eso y pueden platicar de vivir tantas emociones y tantas finales o tantos partidos de los Dodgers en este caso. Sí, claro. Y bueno, de todas estas experiencias que has tenido, ¿has podido conocer a tu ídolo, ídolo máximo? Sí. O a lo mejor no era tu ídolo, pero suponiendo este deportista no hasta me ayudó a tal cosa y gracias a ese deportista que a lo mejor no era tan fan, pero tuve una gran experiencia con esta persona. ¿Quién sería ese? Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela. Sí, sí, por supuesto. Fernando Valenzuela. Y además, además Fernando, fíjate, Fernando nació el 1 de noviembre del 60. ¿Tú eres de los Dodgers? Yo soy de los Dodgers, sí. Nació el 1 de noviembre del 60 y yo el 22 de octubre del 60. Entonces, él siempre me vacila de que yo soy su mayor, ¿no? Por 10 días, pero soy mayor. Efectivamente, soy más grande que Valenzuela. Pero Fernando, lo que logró Fernando Valenzuela, ese impacto de la fernandomanía de los ochentas, fue increíble, ¿no? Irrepetible. O sea, no hay forma de que se repita una cosa, un fenómeno de estos. Entonces, actualmente tenemos a Julio Urias con un nivel extraordinario, pero no llega a ser la fernandomanía, ¿no? Siendo un súper estrella, ¿no? Un súper estrella. Este cuate va a ganar, en el siguiente contrato que firme con los Dodgers o con quien sea, este cuate va a ganar 25 millones de dólares por temporada. Fácil, fácil. Es un tremendo pitcher, extraordinario. Pero no llegó, a lo mejor la época, a lo mejor las circunstancias, pero no llega a tener ese impacto que tuvo Valenzuela con la fernandomanía, ¿no? ¿Y lo conociste de persona? Lo conocí en el 81. Ok. Lo conocí en el 81 como reportero, como sagaz reportero, malísimo. ¿Por qué malísimo? Es que, yo era malísimo reportero, te lo juro. Ajá. Te lo juro. Afortunadamente me tocó en una época en la que la exigencia era muy leve. Ahorita no. Te matan en redes. No, pero ya yo bailando las calmadas muy rápido. Y bueno, vas con Valenzuela, lo conoces y ahí, por lo que dices, ya hasta son compas, ¿no? Ya son amigos. Sí, 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 somos amigos, la verdad que sí. Sí, somos amigos. Tuvimos en 81 ese primer encuentro, digamos. Nos volvimos a encontrar en febrero del 82 en la serie del Caribe que él reforzó a los Naranjeros de Hermosillo. Y esa serie del Caribe, por circunstancias, nos tocó narrarla allá en Hermosillo. Fue muy padre, la verdad. Fue una experiencia fenomenal esa serie del Caribe. Y a partir de ahí, continuamente he visto a Valenzuela, ¿no? En Juegos de los Dodgers, en series mundiales. Cuando... Se ven, se saludan. Sí, bien, 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 bien. Y platicamos bien. Y la verdad, una relación muy padre con Fernando que es chistoso, ¿no? Es chistoso. Ahora que Enrique Burak fue a entrevistarlo allá a Los Ángeles, le dice al final de la entrevista, le dice, este... Y ahí me saludas a Toño, que no vino. Y le dice Burak, sí, pues es que anda demasiado metido en el fútbol. Se sintió, se sintió que no fuiste. Oye, ya la última, la última, y esto es curiosidad mía. No conozco de tus aficiones, aparte del deporte. Te quiero preguntar, ¿tienes memorabilia deportiva? Sí, claro. Tú sí eres fan de eso. ¿Tú sí eres un loco de eso? No, no un loco, pero sí soy fan de eso. Así de que, oye... Ahí te va, ahí te va lo que tengo. Un día tienes que ir a la casa. Paréntesis, paréntesis. ¿Por qué? Hay muchos reporteros, periodistas, gente que, a ver, oye, tal, tal, tal. Bueno, gracias por el respeto. No le voy a pedir este tipo de... Una foto o que me firme, porque pues no está bien, ¿no? Me pasó algo una vez, este, vi a Pirlo, dije, ay, pues no, pues cómo lo voy a molestar, está ahí. Y dije, ay, ya. Vamos, no, hey, Pirlo, una foto. Me hizo Jeta. Sí, foto. Me valió su cara, pero... Tienes el recuerdo. No iba a dejar pasar ese momento. Por supuesto. ¿Has estado en esa posición? Sí, 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 he estado, claro que he estado. Claro, varias veces. ¿Y a quién así de... Varias veces. Que digas, esta, 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 esta. Bueno, de fotos de este tipo, una con Carl Ripken Jr., por ejemplo, que es el famosísimo caballo de hierro, el que tiene el récord de más juegos consecutivos en grandes ligas, es una de las leyendas del béisbol actual. Me tomé foto con él, por supuesto que sí. ¿Con quién más así de foto, de foto, hablando de foto? Ah, una vez, mi gran ídolo del americano, gran, gran, gran ídolo, por el que yo le voy a los Raiders, y por el que me apasionó el fútbol americano en la NFL, fue Kenneth Stabler, que ya murió. Jorge Bach zurdo, de los Raiders de Oakland, en ese entonces. Y, bueno, era yo... Bueno, hasta empecé a tirar de zurdo, imagínate. Nada más por él. Nada más por él. Empecé a tirar de zurdo. Pero él tenía una personalidad bárbara, ¿no? Y algún día, ya cuando, en la época en que íbamos a los Super Bowls, nos encontramos en Nuevo Orleans, caminando a Kenneth Stabler. Íbamos Pepe, Enrique y yo, pues siempre íbamos juntos, ¿no? Y este, puta, hay que pedirle una foto a este cuate. Sí, una foto con Stabler, imagínate, claro que sí. Y ahí vamos, y nos mandó a volar. ¿Ah, en serio? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué veces que respetas, no? No, 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 no pasa nada. ¿Pasa? Sigue siendo mi ídolo, ¿eh? Claro, claro. Pasa que hay gente que se decepciona. Y, al menos, yo me he pasado con algunos otros futbolistas. Y, no, no, pues, bueno, gracias. Y ya, dices, güey, chin, ni modo. Te pasó eso, ¿no? Te pasó eso, pero nunca, nunca, vamos, ni siquiera un gradito menos dejó de ser mi ídolo. Ok, muy bien, muy bien. O sea, él sigue siendo mi máximo ídolo. Y, fíjate, mi esposa me consiguió, años después, el jersey firmado por el maestro Stabler del Salón de la Fama, con su número 12, de los Raiders, y que dice Salón de la Fama, ¿no? Y está la foto de él firmando ese jersey. O sea, autentificada. Exactamente. Eso es bueno. Y, además, me dio mucho gusto. Perdón, perdón, dime. Perdón, no, y me dio mucho gusto porque yo la subí, pues, muy orgulloso y muy contento, la verdad, de tener ese recuerdo de Kenneth Stabler, que originalmente yo estaba interesado en un casco de los Raiders firmado por él. Pero, bueno, pues, el jersey, imagínate. Ya con eso. Y entonces lo subí y la viuda de Kenneth Stabler lo vio y me mandó mensaje. Órame. Ay, qué orgullo y qué felicidad que se ha recordado mi marido, que no sé qué. Me dio mucho gusto. Qué fregón, ¿no? Kendra se llama, Kendra Stabler. Qué fregón, qué fregón. Y de firmas, ¿sí tienes como balones, pelotas? Sí, tengo, claro. Sí, por supuesto, digo, obviamente de Valenzuela. Tengo una que quiero mucho, por el recuerdo, de Nelson Barrera, que en paz descanse. Tengo una foto con Benjamín Reyes, el cananea Reyes, el legendario de los Diablos Rojos, que también me la firmó. Tengo una pelota firmada por Tom La Sorda, una firmada por Pete Rose. Tengo varias. ¿Del Atlante? Del Atlante tengo un montón de uniformes. Del Chamagol. Fíjate que Chamagol hace años que no lo veo. Es un buen tipo. En algún momento íbamos a hacer un programa, no recuerdo cuál, una Copa América me parece. Y yo les dije, oigan, tráiganse a Chamagol. Claro, Chamagol es comentarista. Sí, sí, sí. Y yo les dije, tráiganse a Chamagol. Finalmente se trajeron, y también es un tipazo y gran amigo, a Ibo Basay. Órale. Para esa Copa América. Y se trajeron, ¿sabes a quién también? Al ratón Zárate, perdón, al ratón Ayala. No el ratón Ayala de Pachuca, no el delantero del pelo largo, sino el mucho más reciente, el defensa central. Sí, sí, sí. Roberto Ayala. Y esa vez te quedaste con las ganas de una firmita del Chamagol. Del Chamagol, por supuesto que sí. Chamagol para los atlantistas es un personaje muy importante y muy querido. Atlante, tienen ese encargo, aquí lo acaba de decir. Del Chamagol. Que quiere que traigan a Chamagol cuando vuelva el Atlante a la Liga MX, que va a ser el próximo año. Ahora te voy a decir, mi ídolo, mi gran ídolo en el fútbol, gran, gran ídolo, primero fue Raúl Urbañanos. Ah, mira. Portero del Atlante. Sí, sí, sí. Y luego mi segundo gran ídolo fue Rafa Puente, portero del Atlante. ¿Y con los dos has tenido la oportunidad de trabajar? No, sí, con Rafa no, con Rafa no, pero con Rafa el otro día estuvo en casa, le hicimos la entrevista ahí para el canal de YouTube, estuvo muy padre, muy, muy padre. Nunca he trabajado con Rafa, con su hijo sí, pero con Rafa no, pero él sabe de mi admiración. Todos los que somos atlantistas de cierta edad, admiramos a Rafa Puente. Y bueno, has tenido esta oportunidad de poder compartir un video con él, trabajo con atlantistas, con beisbolistas de talla internacional, con jugadores de la NFL. Y en serio, te agradezco un montón el que hayas venido, el que hayas compartido eso, este espacio, que si pudiéramos hablar más de tu carrera, tendríamos que tener 25 podcasts más. Para que nos digas quién te bateó, quién no te bateó de la NFL. Y bueno, te agradezco mucho que hayas que hayas venido y nada más te quiero preguntar una cosa más. Tienes un montón de años haciendo lo que haces y a ver, yo sé de tu trabajo, sé cómo comentas, sé cómo platicas de pues cómo lo haces. Últimamente ha cambiado mucho el cómo se hace lo deportivo en México y en el mundo y se apela mucho al al reventar a lo mejor a los jugadores. Este hace rato comentaba eso de que hay en lugar de decir hay un problema con los astros y al tuve, porque tal vez a lo mejor en esta época ya es es un tramposo, es un hijo de no sé qué, que lo saquen, que lo enjuicien y lo encarcelen. O sea, eso eso pasa últimamente que lo regresen a su país. Exactamente. Sí, sí, sí. Y yo sé que no es tu estilo, pero qué piensas de ese estilo de hacer deportes? Yo pienso, mira, todo lo que sea con profesionalismo está bien. Cuando excedes, yo creo que ya está mal. Cuando te metes en la vida privada de alguien, yo creo que ya está mal. Pero todo lo que sea hablar de fútbol o de béisbol o de americano, si lo quieres hacer gritando, si lo quieres hacer pausado o como quieras. El otro día escuchaba yo a Beto Murrieta, también atlantista, por cierto, y queridísimo amigo, un día te voy a platicar la anécdota de cuando se le fracturaron acá a Beto Murrieta. Fue increíble, porque jugábamos fútbol. Todas las semanas jugábamos fútbol. Éramos enfermos futboleros y un día le dieron un rodillazo acá y terminamos en el hospital y lo operaron y fue una cosa tremenda. Pero bueno, tipazo Beto, tipazo, tipazo Beto Murrieta. Y el otro día lo escuchaba y decía, si tú no gritas actualmente o si no vociferas o si no calumnias, etcétera, etcétera, parece que eres tibio, parece que eres blando. Y decía Beto, y no, yo puedo decir exactamente lo mismo, pero sin gritar y sin ofenderte. Y me pareció muy, muy adecuado ese comentario porque efectivamente hay quienes, el otro día había Alvarito Morales, al que yo quiero mucho, de verdad lo quiero mucho. Y además Álvaro, tú sabes que Álvaro Morales empezó como la voz en el estadio, en el Foro Sol, de los Tigres de la capital, de béisbol. No, no sabía. Bueno, desde ese entonces conozco yo a Alvarito, imagínate nada más, ¿no? Ya después se nos transformó en el Álvaro Morales que conocemos actualmente, ¿no? El otro día había Alvarito trepándose al escritorio para burlarse de Jorge Pietrasanta, de que habían eliminado a las chivas, ¿no? Entonces, cada quien tiene su estilo. O sea, eso a ti te parece cada quien. Es parte del show. Ok. Es parte del show. Nosotros, Pepe, Enrique y yo, por ejemplo, somos los tres amigos. Y los tres amigos, los tres amigos se llevan bien. Somos amigos. Y sí somos amigos. Y de pronto se tiran una que otra. Muchas, muchas. Pero yo no te he visto subirte a un escritorio, ¿no? Por supuesto que no. Pero cada quien, cada quien, pues trata de, como dicen, jalar agua para su molino. Claro. O como quien dice, pues trata de captar la atención de la gente, ¿no? Esa es la idea, me parece, principal, ¿no? Tenemos, sabemos que tenemos la fortuna de estar ya muchos años y de que la gente reconozca la trayectoria que llevamos de muchos años. Y ahora, whatever, ahora cuesta más. Lo estoy viendo con mi hijo. Mi hijo está en tu DN. Ok. Y les cuesta mucho trabajo que la gente los identifique, los reconozca. ¿Por qué? Porque todo está pulverizado. En redes, en tele, en radio. A ver, antes era prender Canal 2 para ver Acción. O el 13 para ver Deporte B. Y ahora tienes 18,500 opciones en YouTube, en Twitter, en Instagram. En TikTok. Está cañón. En todos lados. En todos lados, claro. En todos lados, sí. Y por eso, por eso es que se valora mucho lo que haces. Se valora, se respeta. Que a pesar de todas estas nuevas tecnologías, pues ahí estás. Y se te ve, se te escucha, se te toma mucho en cuenta. Y te agradezco mucho por haber estado acá. O sea, un honor para mí el poder tenerte y además poder trabajar juntos en la jugada. Dios mío, qué, qué, qué locura. Y de hecho puse un tuit hace poco. Déjame, me acuerdo cómo era. Al final de todo la presentación, cuando fue lo del 15 de septiembre, pues ya me presentaron. Y pues gente, ay, qué chido. Otros, ay, ya te vendiste. Pero yo recuerdo de mi niñez, ahí en casa de mi papá, viendo la jugada, viendo la jugada, viendo los resumen, el resumen de lo que había pasado y también acción, ¿no? Y yo siempre había soñado con a lo mejor estar en un programa deportivo como esos o de pronto decir, y aquí está el oso. Y pues es tu voz, o sea, es tu voz. Y para mí me vuela la cabeza el poder platicar contigo y ahora tener la oportunidad de trabajar con una leyenda como lo eres. La vas a pasar padrísimo, güereber. Muchas gracias. La vas a pasar padrísimo. Muchas gracias por la invitación. Abrazo a toda la gente que te sigue. ¿Dónde te seguimos? Para la red social donde más estés. Bueno, ahora estamos metidísimos con YouTube en Todos con Toño. Exactamente, tu podcast, ¿no? Te está yendo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, sí, y espero que pronto estés por ahí. Pues ahí ojalá me invites. No, no, pero por supuesto, estás más que invitado. Todos con Toño, así lo buscan y encuentran ahí algunas. ¿Sabes? Es curioso. Perdón, ¿eh? Perdón que me extiendo un poquito. Pero, ¿sabes cuál es? Ha habido muchas, porque llevan dos años de esto, y es una a la semana. Una a la semana es un montón. Este, ha habido muchas que han tenido, que han pegado. Pero, ¿sabes cuál es la que más vistas tiene? ¿Cuál? La de Guillermo Ochoa. No el portero. El periodista. El periodista. Guillermo Ochoa. Y eso, inmediatamente a mí lo que me indica es que si los chavos son los que dominan, digamos, todo lo de YouTube, TikTok, etcétera, 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 Twitter, etcétera, ¿no? Instagram. Pero también hay un sector importante, importante, de gente de edad ya cincuenta para arriba, ¿no? Cuarenta y tantos para arriba. De Valenzuela. Claro, que también lo siguen. Sí. Que también lo siguen. Tiene, esta de Memo tiene un millón doscientos cincuenta mil. Ok. La última vez que lo chequé. Un millón doscientos cincuenta mil. O sea, es una locura. No, y bueno, la gente poco a poco se está metiendo más a redes sociales y no me refiero a los jóvenes, sino a los más grandes. Exacto. Exactamente. Eso está bueno. Eso está bueno. Qué bueno, qué padre, la verdad. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. A toda la gente que escuchó el podcast, recuerden que una semana después está el video en el canal de YouTube. Les agradezco mucho por apoyar en TikTok, por apoyar en YouTube. Esto fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.